Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Insibume, presentamos las condiciones del tiempo meteorológico para el día jueves 4 de enero de 2024. Como se puede observar en la imagen satelital de Canal Visible, existen nublados parciales en la mayor parte del territorio nacional, poca nubosidad sobre el centro de Petén, así como en Occidente. Las condiciones de nubosidad dispersa y pocas nubes prevalecerán durante el día, sin embargo, a unas de la tarde se prevé incremento de nubosidad. En el monitoreo de frentes fríos, existe un frente frío sobre el Golfo de México. Dicho frente no afectará directamente al territorio nacional. Sin embargo, como se observa en el mapa de pronóstico de acumulados de lluvia, se pueden presentar algunas lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre Boca Costa y el oeste de Franja Transvesal del Norte. En el pronóstico de temperaturas máximas, hacia el día de hoy se esperan temperaturas que variarán entre los 30 a 32 grados sobre las regiones del Norte, Caribe, Valles de Oriente. En las regiones del sur, temperaturas que variarán entre los 32 a 34 grados. En altiplano central, se esperan temperaturas entre los 24 a 26 y en occidente temperaturas entre los 22 a 24 grados.